Como era la mal camina, la estrella a la noche a ver Como el saúl vuelves al río, mi amor a tu amor fue bien y mi mano caminar Por caminos sin fe, sin más huellas que mis huellas Sin más fuerza que mis huellas, y qué pasó de aquel amor Y qué pasó de nuestra huellas Que ya no puedo estar sin ti, que ya no puedo más vivir Y sé quién es, y quién es él, y adónde voy, adónde iré Como era la mal camina, la estrella a la noche a ver Como el saúl vuelves al río, mi amor a tu amor fue bien y Uchla любовь, но остается вера Uchla любовь, надеждой живу Proходят дни, но я все так же верю Любви минувшей, возвращения жду Y qué pasó de aquel amor, y qué pasó de nuestra huellas Que ya no puedo estar sin ti, que ya no puedo más vivir Y si quién soy, y quién es él, y adónde voy, adónde iré Como era la mal camina, la estrella a la noche a ver Como el saúl vuelves al río, mi amor a tu amor fue bien Como era la mal camina, y que nunca detendré Que no lo aguarda en su sitio Por si tú quieres volver Como era la mal camina, la estrella a la noche a ver